Bueno, este vídeo lo tenemos que subir rápido, porque este sábado están actuando en el Auditorio Alfredo Kraus de Aspe, en el Secarral Rock 2022, Alcayata, Quelleden, Gallola y Mamá Ladilla. Hay un nombre que ya os ha llamado la atención, como a mí, ¿vale? O sea, bueno, yo me encuentro con este cartel porque soy fan de los Ladilla desde hace muchos años, pero de golpe me encuentro aquí en este cartel del Secarral Rock. No faltéis. Nada, voy a subir este vídeo en cuanto lo grabe. Con un nombre grotesco, con un nombre zacio, con un nombre burdo. Además, creo que cerrarán la noche estos Gallola. La portada se las trae. Tienen un disco, bueno, tienen dos grabaciones, una maqueta de 2017 y este disco llamado El Punk no ha muerto. Ya de primeras me han entrado por los ojos. O sea, me he recordado en el momento, me he recordado el momento en el que descubrí a la polla récords con 14 años, que vi un nombre tan grotesco, tan peregrino, tan marrano, que dice Gallola. Bueno, los españoles sabéis todos lo que es una Gallola. Los que estéis viendo esto desde América Latina, pues una Gallola es una masturbación, ¿vale? Eso es una Gallola. Y bueno, pues eso. Aquí está esta gente, este quinteto de Alicante. Acudimos a su Facebook. Los encontráis tanto en Facebook como en Instagram como Gallola Serio Punk, escrito con Y. Un grupo del barrio de la Coca de Alicante, formada la banda por Nacho a la voz, Mendoza a la guitarra, Hayden a la guitarra, a la otra guitarra, Alex al bajo y Nano a la batería. Echando un ojo por internet, pues bueno, ya veréis lo que son las influencias del grupo. Me he enamorado, pero no los he escuchado. Voy a hacer una reacción a su maqueta o a su disco o a su EP. El punk no ha muerto, que lo tengo aquí, pues lo tengo aquí en la mano. Lo tengo aquí en el móvil también desde Spotify para ir mirándome las letras. Si es cierto que hay un par de videoclips, que bueno, reaccionaremos a los videoclips también. Uno de ellos, el que da título al asunto, pues lo he empezado a ver y he dicho, esto es una pasada. Vamos a guardarnos pues esta primera impresión para la gente que nos sigue, para la gente que nos veis en el Rock es mi rollo. Y así he hecho y así voy a buscar ahora mismo el disco de los Gallola en Spotify. Gallo, es que, 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 el punk no ha muerto, ¿vale? El punk no ha muerto. Oye, quien estuviera en Alicante, no sé si el concierto es gratuito, este concierto en Aspe. Si estuviera en Alicante para ver este Segarral Rock, por ver a los Ladilla, los Alcayata también molan un puñado. Y los que le den, pues bueno, esta tarde los buscaremos, pero los Alcayata molan muchísimo. O sea, tenemos una, queda muy rancio decir eso, ¿no? En España no hay una cantera de grupos, hay un montón de bandazas por descubrir. Lo que pasa es que la industria no tiene los resortes o no quiere descubriértelos o no existe tal industria o todo está tan sumamente masificado que nos centramos en escuchar a lo de siempre y en decir que el rock está muerto, en decir que el punk está muerto, en decir, oye, pues, el punk está muerto, pero yo voy a ver a Toy Dolls, a Lendacaris, a Mamala Dilla y a Paco Scorbuto, si se junta otra vez. Pero ir a ver, por ejemplo, a los Gallola o los Alcayata no se te ocurre, ¿a qué no? No, no se te ocurra acercarte a nuevos discos, pues eso también es una cosa muy útil. Oye, te dejo aquí, aquí abajo, el enlace en Spotify de este disco que vamos a escuchar hoy, ¿vale? Y mañana, bueno, hoy es viernes, pero mañana, pero hoy, o sea, igual lo estás viendo hoy en sábado, en sábado 13 de agosto, para ir al Secarral Rock, ¿vale? Pero centrándonos en los Gallola y en este disco. Me lo voy a buscar en Spotify, ¿vale? No va a tener ni edición este vídeo, ni post-edición, poquita cosa tendrá después. Tenemos aquí el disco del punk No ha muerto de Gallola y en lugar de reaccionar, pues, a la canción, a ver, bueno, vamos a seguir el orden natural del disco. Bueno, esto tiene una intro, ¿vale? ¿Dónde está mi pistola? ¿Cuántas balas faltan? Dos. Aún quedan cinco balas. Más que suficientes para pegarte un tiro y después meterme yo otro. Sería una forma heroica de lavar el honor. ¿No tienes miedo? No. Prefiero que me pegues un tiro a que me metas en la cárcel. ¿Dónde está la droga que robasteis? Aquí está. Hay casi 90 gramos. Y esta porquería puede destrozar una vida. ¿Te refieres al polvo o al tricor? Bueno. Muy gracias. Desconozco la película, ¿eh? O sea, ya te lo digo que no sé qué película es la que lleva este... Y he pegado una paradiña como la de Islao Kubala porque me apetecía poner la pijada esta de las ondas. De las ondas musicales que ya va marcando la música de Gallola. Bueno, nos decís en comentarios a qué película pertenece la intro que acabamos de escuchar. Porque yo no me he enterado muy bien, no lo sé muy bien. Creo que acabaré entrevistándolos y se lo acabaré preguntando a ellos directamente. Y bueno, la música de Gallola suena así. Pero, 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 por rompón, pero trabajo del todo porque mejor... Mejor que escuchar es ver y escuchar a la vez, ¿no? Y pues bueno, los dos primeros cortes que lleva El pugno ha muerto son videoclips, son videoclips y oye, pues vamos a cambiar de escena y nos vamos a ir a ver juntitos un videoclip de los Gallola. Tanto reaccionar a grupos argentinos, al final ya digo Gallola, ¿eh? Bueno, pues el tema homónimo, ¿no? El que, el que le da título al asunto que es este. El pugno ha muerto desde su YouTube. Bien, bien. Buen gusto, buen gusto, compadre. y esta porquería puede destrozar una vida te refieres al polvo mira ya sabemos ya sabemos a qué película pertenece la intro al pico del hoy de la iglesia masura en canciones, anarquía en la ciudad, disturbios en la calle, amenaza a policial una misión divina que se ha de ejecutar, la muerte en cada esquina acechará Ahí pregunto yo ¿El cantante es argentino o uruguayo? Porque acaba de decir Asechará Bueno, oye Todo puede ser Muy bien grabado Con poquitos medios se puede hacer algo Muy apañado El gran hermano observa Toda la población Manipula sus cabezas Asquerosa represión La culpa un lateriza Borrachos de poder Las personas no importan Pulgar es su deber Asesinaron a una generación Introduciendo droga en la población Intransigentes Ingobernables Con nuestras voces Nunca acabarán Hostia Vaya Ramalazo metálico Que tienen ¿No? Los colegas Hostia ¡Vaya! El Pungo ha muerto, 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 no. Son ellos, son ellos, son ellos los camellos, son ellos, son ellos, son ellos. Mira, fíjate tú, fíjate tú, y se lo digo también a mi amigo, el Javi, Vikingo MD, un homenaje de remate de este, el Pungo ha muerto, a los narco. Bueno, continuará, pues bueno, o sea que igual tienen previsto hacer videoclips de todas las canciones. La mierda de tele, me cago en Dios. Molve, molve, molve. Pues digo que igual tienen pensado hacer videoclips de todos los temas que... que lleva esta grabación. Son un total pues de 7 cortes, una intro y 7 canciones. Y me veis aquí trasteando porque voy a poner el otro videoclip. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. A mí la verdad es que eso, pues Pungo, rock muy directo, Pungo rock muy asimilable, Pungo rock muy aprendible. O sea que escuchas la canción 5 veces y ya pues puedes ir a un directo de los... ¿Vale? Pero también, o sea, ejecutado, ejecutado pues de una manera pues excelente, ¿no? Y con ese ramalazo metálico que nos ha molado, nos ha molado mucho. Bueno, destacan entre sus influencias los Gallola que al principio hacían muchas versiones de la polla récords. Luego hacían muchas versiones de gatillazo y al final por eso se llaman Gallola, más o menos. Y los sacamos de una entrevista de La Carne Magazine. Os lo recomiendo, lacarnemagazine.com Y que destacan entre los grupos que son un espejo para ellos a la hora de mirarse y tocar. ¡Bombante! Soy la hostia. Motorhead, leño, antiflag, metálica o, ya los he mencionado, la polla récords. Y, bueno, pues vamos a poner ahora el segundo tema que también es un videoclip. Nada, muy cuidado, pues el aspecto audiovisual de los Gallola que te recuerdo y te lo pongo otra vez. Cuando estés viendo esto, bueno, si estás viendo esto antes del 13 de agosto y estás cerquita en Alicante, tocan en el auditorio Alfredo Kraus de Aspe junto a Alcayata, que le den... ¡Y mamaladilla! Este, pues eso, el 13 de agosto, sábado. Y nos cambiamos aquí, nos cambiamos aquí porque vamos a ver, pues este otro videoclip, este otro soporte visual. Yo diría que alguno del grupo, pues o sea que me huele a autogestión. Fíjate lo que te digo, el tema de los videoclips. Pues el manejo del dron, pues el asunto de las imágenes antiguas, ¿no? Aludiendo a que los problemas de antes eran los de antes, pero bueno, echando pues imágenes del pico y de disturbios en la calle de los 80, pero que la cosa no es tan diferente y que los problemas, pues siguen siendo los mismos y el punk sigue siendo un bien o para otros un mal muy necesario. Venga, Paco el Madero. Me gusta también el asunto de que los videoclips, pues tengan una historieta, ¿no? Antes y después. O sea que está muy guay. Bueno, que llega un control. Fíjate tú qué hipocresía, ¿eh? En el control. Ya habéis visto lo que estaban haciendo antes, ¿no? Paco y compañía. ¡Va, hijo de puta! ¡Va, hijo de puta! Paco agarra su pistola, patrulla la ciudad. Ya no existe delincuencia, todo está bajo control. Paco no tiene rival. Paco, aquí tú eres el boss. También vaya unos picoletos. ¡Vaya pinta! Tienen los picoletos. Podrían haber buscado a unos colegas del Papa con bigote y eso. Madre mía del amor hermoso. Este señor de aquí, este señor del pendiente. Picoletos con coleta, ¿eso dónde se ha visto? ¡Paiola! ¡Qué ronda tan aburrida! Paco busca diversión. Un poco de polvo blanco para entrar en acción. Las pupilas dilatadas, fuerte la respiración. Todo está preparado. Que empiece la función. Como suena el bajo, ¿eh? Servir y proteger, solo a quien interesa. De comisario cabrón, nosotros somos represa. Servir y proteger, solo a quien interesa. De comisario cabrón, nosotros somos represa. Me parece que esta maqueta o este discazo, estos 23 minutos y 7 segundos de la segunda grabación de los Gaiola, me la llevo a dar una vuelta. Todo como parece, es un buen tío, dice la gente. A eso me refiero, que me voy a... O sea, que lo voy a escuchar mucho. Lo voy a escuchar muchísimo. O sea, esto está muy bien parido. Es un punk muy directo. Un punk que apetece, muy apetecible. Y bueno, pues también, pues eso. Tiene ramalazos de otros rollos que mola mucho. Paco esconde la verdad, abuso de autoridad. Como un hombre lobo, con la luna su transformación. Cada noche y sus perros preparan la munición. Si no encuentran lo que busca, Paco tiene solución. Una paliza a su mujer, forma de liberación. Toma, 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 toma. Pa, 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 pa. Como hacer progresivo el punk y guarro de toda la vida, ¿eh? Paco, me cago en tu muerto, Paco. Me cago en tu muerto, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, Paco. Me voy a hacer una escalera, me voy a hacer una escalera con los huesos de tus putos muertos. Para ver si te llego, para ver si te llego. A la punta de los cuernos, Madero, cabrón. Hijo de la grandísima. Pues eso, el punk no ha muerto. Ellos son la demostración de ello. Bueno, en esta temporada que viene de Mi Río es el Rock, volvemos a Tarragona Radio el próximo 26 de septiembre. Vamos a tener más presencia. Mira, los gallolas son Nacho a la voz, Nano a la batería. Ya se nos ha ido. Bueno, da igual. Ahí lo habéis leído. Aquí se ven las tomas falsas. Y creo que ya podemos ir yendo a otra cosa. A otra cosa, mariposa. Que me enrollo malamente. ¡Ay, cuidado! Aquí. Bueno, que os digo, que vamos a hacer mucho más caso que la temporada pasada, que la 20, pues a los grupos nuevos. En cada programa, pues va a sonar, o en casi cada programa va a sonar alguno o algunos. Mándanos tu música, o sea, si lo deseas. Mira, te dejamos aquí nuestro email. También, pues bueno, nos pueden mandar un mensaje por cuartía de nuestras redes sociales. Entonces estamos como el rock es mi rollo. Vamos a hacer una criba. Vamos a poner a las bandas que más nos gusten. No es que nos volvamos clasistas ni exclusivos. Sino que queremos, pues, que nuestro programa suene música DPM. Y hay valores que nos demuestran que el punk, que el rock, que el metal, pues no está muerto. Valores muy fuertes. Valores como el eco de los patos. Valores como a dormidera. Te estoy diciendo varios de su padre y de su madre. Gente que suena que es una locura. A dormidera dentro de la canción de autor rockera. El eco de los patos que hacen una cosa muy personal. Estos, Gallola dentro del punk. Los Asten Mairlot, que justo hoy, desde aquí es de Tarragona, de Torreforta. No es que barra para casa. Es que han sacado un disco que es uno de los lanzamientos del año. Asten Mairlot, apuntároslo, o Rienda Suelta. Los sevillanos, Rienda Suelta. Hay grandes bandas. Y lo que viene ahora ya de esta gran grabación, el punk no ha muerto, de Gallola, es este tema llamado Rock and Roll. A ver. Espera, 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 espera. Ahí. Una isla en Lasva, más mansión en Hollywood. Siete cuentas en Ginebra, un estudio en Nueva York. Reventando el panorama, símbolo de adoración. Soy el rey de esta locura, escucha mi canción. Hago el puto rock and roll. Sexo, drogas y alcohol. Sube a mí y bucina, no lo olvidarás. Hago el rock and roll. Sexo, drogas y alcohol. Soy una puta estrella, me adorarás. Rock and roll. Sonando en cada radio, saliendo en televisión. Soy un donkey del dinero. Llevo abogas con un pastor. El ring room. Si soy un po' machista y denuncias mi actitud. Soy portada de revista, me adoras hasta tú. ¡Vamos, rock and roll! Es que hasta la loncha está bien metida en este disco. Pues eso, hablando de una rockstar, ¿no? Metiéndose en la piel de una rockstar. Nacho, el cantante de estos Gashola. Venga, seguimos. Sexo, drogas y alcohol. Sube a mí y bucina, no lo olvidarás. Hago el rock and roll. Sexo, drogas y alcohol. Soy una puta estrella, me adorarás. Rock and roll. Sin duda son mucho más que punk rock esta gente. Lo malo es que España, el mundo está lleno de grupazos como Gaiola y parece que no nos enteremos. ¿Qué tienen que envidiarle esta gente a cualquiera de los grupos que lleva el sufijo rock y que están por todos los festivales? Los que están más en pequeñitos, ¿por qué no están los Gaiola o los Vienda Suelta o los Ashton Myglot o cualquiera de los que he mencionado y una larga reta y la porque no pueden tener la oportunidad de recorrerse, pues, es el país tocando y enseñando cosas también pálidas. Estamos en una era complicada de la música, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. No puedo imaginar una vida sin acción, una vida sin vira, drogas, sexo y rock and roll. Ven, acércate, tienes que saber que soy un chico malo, pero puedo darte amor. Amo y rock and roll, sexo, drogas y alcohol, sube a mi limusina, no lo olvidarás. Amo y rock and roll, sexo, drogas y alcohol, soy una puta estrella, me adorarás. Amo y rock and roll, sexo, drogas y alcohol, o escúchate mi tema, o aprendete mi lema. Amo y rock and roll, sexo, drogas y alcohol. Pues, eso, con muchas ganas de acabar, para volverlo a escuchar y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Todo un descubrimiento. Ya sabéis que no tengo pelos en la lengua. Bueno, a ver, meterse con Melendi, pues bueno. Lo que subimos hace poco de meternos con Melendi, pero también los temas que nos gustaban de Melendi, también lo hemos dicho aquí. Y si el grupo no me estuviera motivando, pues quitaría el disco y esta videoreacción ni siquiera la subiría. Y no es el caso. Este rock and roll es un hit. Es un hitazo. Real Madrid 1, Real Betis Balompiedos. Real Madrid 1, Real Betis Balompiedos. Bueno, esta que viene ahora, oye, pues debe ser la balada del álbum, ¿no? Se llama como el primer disco de otro grupo que seguro que a los Gallola les mola. Esquizofrenia. Real Madrid 1, Real Betis Balompiedos. y 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 o sea que tiene que ver lo que acabamos de escuchar esa explosión de adrenalina de fuerza de rabia de rapidez con esta parte tan bonita que estamos escuchando además esquizofrenia con cae o sea tela 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 o sea vaya grupazo vaya musicazos eh bueno parece que vuelven a su a su tesitura aunque bueno como estáis comprobando la música de gallola tiene muchísimas capas muchísimas texturas muchísimas influencias aquí todo sigue igual donde el burgués asesina al esclavo y la justicia violada prostituida en contra de su voluntad no hay nada nuevo en el reino y el que hubo en tu cartera siempre es el mismo bozón con distinta careta y no ya no puedo con la situación ni más muertos en nombre de dios que yo solo quiero ver que ardan las panteras y a la familia real pidiendo en una acera la familia real y 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 No puedo hablarle por encima, o sea, temazo, o sea, esta es la que La que estás esperando que suene, ¿no? Cuando vas a un concierto de Gallola Este esquizofrenia, o sea, musicalmente brutal Que pues... La letra, pues, también lo parte Y, no sé, muy bien, muy bien Y en la caverna tu destino encontrarás No se te ocurra ni pensar Y una bala decidirá mi caminar Un paso más hacia el final Sus putas guerras nunca acabarán Vidas humanas en manos del capital Solo espero que sea un sueño Que nada sea verdad Fruto de mi locura, pura y realidad Bueno, esto sería el estribillo Pero más o menos es una canción Que no es ni pegadiza Ni tiene, ni abusa de ello Abusa del estribillo a lo melendio A los magos de Oz, ¿no? Más bien, el estribillo remata el temazo Porque esta esquizofrenia es un temazo Y nos quedan dos por descubrir dentro del punk No ha muerto de los Gallola Bueno, te recuerda pues al punk de autor Mira cómo voy a catalogar al último que cierre Otros Iba a decir otros alicantinos No, que el último que cierre Son de De Villarreal, de Castellón No, de Burriana Bueno, de Burriana, Villarreal Bueno, ¿qué más da? De la comunidad valenciana También son el último que cierre Punk de autor También por el tema Reivindicativo Pues por toda la gentuza Que mencionan en esquizofrenia Pues también podríamos Nos podría recordar un poco Al Noy del Sucre A los muertos de Cristo Aunque sin ese componente pues anarco Un poco dogmático En fin El parque es el siguiente tema que escuchamos Epa, gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Barrio Bajeros Codian el parque fumando petas Sin futuro Por Dios senos O así es como nos ven las viejas No entienden la de arriba Cobrando el lomo por cuatro perras Y la manera de aguantar Bajar al parque y beber cerveza Mis colegas son los porretas Los que viven a su manera Mis colegas son los porretas Los que no aguantan tus cadenas Mis colegas son los porretas Los que viven a su manera Mis colegas son los porretas Los que no aguantan tus cadenas Pues bueno, de Eudora Del hardcore melódico ¿No? De Nepex, Blackwagon, Barreligion Musicalmente Y la letra pues es lo que cuenta ¿No? Pues escapando de los curros de mierda Escapando de las trabas que nos pone la realidad El día a día Pues tomándonos y tomándonos algo En el parque Somos los punkis Y antisistema Los que niegan doblegarse Los raperos E inadaptados Los que gritan Somos hijos del hambre Condenados por la receta Uff, esta frase Esta frase Somos los punkis Los inadaptados Los que gritan Somos los hijos del hambre Está en concierto La cantas con la Big Rem Alto Empresarios explotadores Destinados a vivir La miseria de la sociedad Mis colegas son los porretas Los que viven a su manera Mis colegas son los porretas Los que no aguantan tus cadenas Mis colegas son los porretas Los que viven a su manera Mis colegas son los porretas Los que no aguantan tus cadenas ¡Gracias! 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 Posiblemente no lleguen a nada como el destino que tienen el 99,99% de los grupos ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que se oye ahora! Ese juego de guitarras voy a rebobinar posiblemente no lleguen a nada pero hoy para nosotros están alcanzando la gloria más absoluta de verdad, de verdad que me habéis alegrado el fin de semana señores de Gallola ¡Gracias! 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 pues enriquece la grabación y no se hace monótono en ningún momento hay momentos pues más hardcore estos momentos más metaleros y bueno viene un tema muy tocado en nuestro rock no existe el pardao exige el pardao de los suaves existe el miguel de la fuga existe el vagabundo del mundo con barba de meses de los números rojos el vagabundo más reciente de los chatarra y pues ellos van a hablar de un mendigo no van a hablar de un mendigo ahora los gallola cerrando esta esta grabación este el punk no ha muerto vaya que no vaya que no que la canta al miguel si sale la cosa bien no va a salir de puta madre suele de los monitores para mí y lo que la gente pide por él o sea en plan varón rojo se ponen ahora no en plan heavy ochentero total caballero de la triste figura con sombrero y pinta impresionante con barba de no sé ni cuántos años y borracheras de esas de todo pa'lante de todo pa'lante de todo pa'lante de todo pa'lante un, dos, tres mendigo tú eres mendigo porque hogar no tienes ni vives de alquiler mendigo tú eres mendigo que tiene el asunto hasta caballitos a lo mayden bueno ahí hemos mencionado antes al último y sí que nos recuerda un poquito pues la voz aprovecho para recordaros quién está tocando esto nano a la batería las guitarras de hayden y mendoza alex al bajo y y Nacho a la voz de Nacho sí que nos recuerda a Roberto al al feo un poco al menos en este en este mendigo pero bueno pues o sea en fin es que poco tengo que explicar pues simplemente juzgad por vosotros mismos y opinad aquí abajo y decidnos si estáis como yo iba a decir como nosotros bueno sí mis rodillas del rock somos mucha gente aunque ahora en verano estoy solo aquí lavando cosas en casa con mi crío por aquí pegando golpes mi amigo el artriste mandándome mensajes que le digo no me manden nada que me vibra el móvil y estoy leyendo las letras y está aquí estamos aquí en plan cutre y mi pie y mi periquito no se llama la onomatopeya el sonido el canto de un periquito y es decir piando pero un periquito no pía un elefante barrita que hace un periquito también en comentarios que no se llama el que nos ha hecho con el izquierdo Con el izquierdo Con el izquierdo Un, dos, tres Mendigo, tú eres Mendigo Porque hogar no tienes Ni vives de águilé Mendigo Tú eres Mendigo Porque hogar no tienes Tú libre y quieres ser Cogones El Punky Maiden De los Gallola Que Que podréis verlo en directo Este sábado en el Secarral Rock 2022 En el Auditorio Alfredo Kraus De Aspe En Alicante A partir de las 8 de la tarde Gallola tocan tarde Tocan después de Mamala Díaz Si no me equivoco Junto a Kaleden Y Alcayata También están en el cartel Mira aquí lo veo Es que no lo veía yo En grande Digo no sé cuánto vale Entrada gratuita Gratis Es gratis Rocanrolazo gratis Vamos a rebobinar El Mendigo Hasta la parte del solo Aquí no queremos No queremos perdernos detalle No queremos perdernos detalle En ese parque Y el colega que canta con ellos en este mendigo El que acompaña a Nacho Es que le vamos a entrevistar pasado mañana O sea ya te lo digo Vamos a entrevistar a los Gallola pasado mañana O bueno La semana que viene O en breves Pero el colega tiene una voz peculiar Y molona Me gustaría saber De dónde procede De dónde canta Qué hace A qué dedica su tiempo libre Tú eres mendigo Porque hogar no tienes Ni vives de Aquila Mentigo Tú eres Mentigo Porque hogar no tienes Y tu libre quieres ser Joder Mentigo Tú eres Mentigo Yo os dejo ya Me voy a dar una vuelta Con los Gallola Me voy a dar una vuelta Ahora que ha caído el sol Que se puede salir a la calle Que en lugar de estar a 38 grados De sensación térmica Estaremos a 35 Pero bueno Por lo menos No me da el sol en la calva Y escuchando buena música Es decir Buen punk El punk no ha muerto Y la música está muy viva Gracias a grupazos Como los Gallola Que los encuentras en Instagram Como Gallola Serio punk Y en Facebook También Gran disco que hemos presentado hoy Dinos qué te parece Te dejamos en Spotify En la descripción Te dejamos en la descripción El link de Spotify Para que lo escuches También puedes El YouTube De los Gallola Y como siempre Te recordamos Que comentes lo que tal Que nos des un like Si te apetece Y que te suscribas Si eso